Muy pronto conoceremos la vida según nuestros escolares. Zagalandia, estreno próximamente en RTVT. ¡Suscríbete al canal! Saludos, buenas noches, bienvenidos a Tarifa Noticias. Hoy estamos a jueves 7 de febrero y comenzamos con nuestro informativo. Antes nos quedamos con los titulares. En ellos vemos algunas de las noticias que conforman nuestro Tarifa Noticias de hoy. Dentro titulares. Elías Almadraba y el Ayuntamiento de Tarifa organizan la segunda Feria de Orientación Académica Profesional. Se celebra el lunes 11 con expositores en espacios públicos y visitas a los ciclos formativos los días 12 y 13. El Ayuntamiento cerró el último trimestre del 2018 con un promedio de pago a proveedores de 12 días. El saneamiento de la hacienda y la gestión financiera permiten la progresiva reducción de los tiempos de espera. 79 aspirantes superaron la prueba de aptitud física de las oposiciones a la policía local. El siguiente examen será el 14 de febrero en el CEIP Nuestra Señora de la Luz. Comenzamos. Las alternativas académicas profesionales y laborales del entorno de Tarifa y la comarca se muestran a todos la próxima semana en la segunda Feria de Orientación organizada por el IES Almadraba y el Ayuntamiento de Tarifa. Tres espacios públicos acogerán el próximo lunes 11 de febrero, expositores con las ofertas de la universidad, el mundo empresarial y los principales nichos de empleo. Los días 12 y 13 las dependencias del IES Almadraba se abrirán a la visita y conocimiento de los ciclos formativos ofertados en Tarifa. Orientación académica, profesional y laboral. Es lo que brindará la segunda Feria del Emprendimiento organizada por el IES Almadraba. Esta vez la iniciativa sale de las paredes del centro escolar y se exhibe en espacios públicos con la organización compartida del Ayuntamiento de Tarifa. De hecho, hay una ruta de orientación para que estudiantes, pero también jóvenes que hayan abandonado la formación reglada y adultos en general, puedan conocer de cerca las opciones académicas, laborales y profesionales presentes en la zona. Lo explicaba así hoy Verónica Durán, secretaria del IES Almadraba e integrante de la Comisión Municipal de Orientación Académica y Profesional creada en Tarifa para coordinar acciones entre el mundo laboral y formativo. Habíamos detectado que hay mucha gente que determina lo que sería la enseñanza obligatoria, pero que luego después no encuentra trabajo y se habían quedado un poco al margen. Entonces, en el momento que salen del centro escolar, nosotros ya no podemos estar pendientes de ello. Y esto nos daría una oportunidad de que la gente que ya no está dentro del sistema escolar obligatorio pueda tener acceso a cómo buscar trabajo, cómo seguir sus estudios, que también los pueden reanudar, y un poquito que haya una conexión entre lo que sería el mundo laboral y el mundo educativo. En la Casa de la Cultura, en la Casa de la Juventud y en la cárcel. Entonces, se ha tratado de ir agrupando varias ofertas. Una que es muy demandada normalmente por todo el alumnado, que sería bomberos, policías, todo el tema de oposiciones y, por ejemplo, el ejército. Y luego otra parte que sería ya orientado al que quiera seguir estudiando, yendo a la universidad. Y luego también, eso sería el día 11, los días 12 y 13, lo que serían dentro de lo que están ya dentro del sistema educativo, visitarían todos nuestros talleres de la familia profesional de automoción y de administración para que conozcan todo lo que es nuestro ciclo formativo para todos aquellos alumnos que quieran estudiar EFP. Son muchos los agentes que estarán presentes en esta feria. Entre otros estarán la Universidad UCA y UNED, la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Magisterio de la Línea, la Cámara de Comercio, la Fundación Andalucía Emprende o la Asociación de Empresarios de Tarifa. Tendrán expositores con información en la Casa de la Juventud, Casa de la Cultura y Cárcel Real. También representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas y Bomberos explicarán de cerca a los interesados cómo es su trabajo y cuáles son las opciones profesionales que encierran. Que no solo se quede el trabajo en unos días en concreto que celebramos la feria, sino que siempre haya una conexión entre el mundo educativo y el mundo laboral. Y ello nos ayuda, por ejemplo, a que los empresarios sepan lo que nosotros ofrecemos, pero también que nosotros conozcamos, y lo hemos hablado así con la Asociación de Empresarios de Tarifa, que nosotros conozcamos también qué intereses profesionales están buscando. A la hora de nosotros estar formando a nuestros alumnados, como futuros trabajadores y trabajadoras, que ellos sepan qué es lo que busca el mercado de trabajo. Aquí parece que siempre se asocia un poco al sector turístico. Sí, de hecho, muchos alumnados nuestros de FP, para poder seguir estudiando, en verano tienen que trabajar. Trabajan en el sector. Y en ese campo también estamos trabajando para que haya una formación en hostelería, que ya lo ha conseguido próximamente a través del ayuntamiento se va a dar. Y luego también estamos intentando demandar todo lo que es los ciclos formativos de actividades deportivas, para que se pongan en este centro. Siempre hay tiempo de volver a estudiar y de preparar unas posiciones. Y entonces todo aquel que quiera, que esté interesado en buscar un empleo o mejorar su empleo, porque hay gente que tiene su trabajo, pero no es su trabajo ideal, para que tenga acceso a todas las ofertas. Cuatro espacios públicos acogerán esta segunda feria, la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud y la Antigua Cárcel Real. Además, el Teatro Lameda será la sede de charlas informativas de la Universidad de Cádiz, con acceso libre para todos los interesados. La Feria de Orientación Académica, Profesional y Laboral de Tarifa se extenderá entre los días 11 y 13 de febrero, y estará abierta de 9 a 14 horas. La jornada incluye además visitas a los ciclos formativos, automoción y administración ofertados en el IES Almadraba. La muestra cuenta con el apoyo de Andalucía Emprende, el ANPAL Medina y la Asociación de Empresarios de Tarifa. Un promedio de 12 días es lo que emplea el área de Hacienda en pagar a los proveedores del Ayuntamiento. Tarifa se sitúa así, muy por debajo de los 30 días que se requiere de manera normativa. La concejala del área, Noelia Moya, apuntaba a una prontitud y fiabilidad en el pago que permite dinamizar la economía. En el último trimestre del 2018, el Ayuntamiento de Tarifa ha situado el promedio de pago a proveedores por debajo de la mitad de lo que recomienda la Ley de Contratos. En números, el periodo de espera entre que se registra una factura en la intervención y se cobra por parte del suministrador está actualmente en 12 días, por debajo del límite de 30 días que establece la normativa. Atrás quedan periodos medios de pago como el afrontado en el 2016, de 108 días. Por entonces, los reconocimientos extrajudiciales derivados de tramitaciones deficientes de pagos suponían un lastre para agilizar el periodo medio para hacer efectivos los pagos. El dato importante que daba el alcalde en el pleno era el periodo medio de pagos. Eso para que lo entienda todo el mundo es lo que se tarda en pagar una factura desde que se registra contablemente en intervención, pasa a su fiscalización, pasa a tesorería y pasa a ser pagada. La ley te establece que como máximo sean 30 días. Nosotros en este trimestre hemos acabado en casi 12 días, 11,92, cosa inaudita. En el 2016 tuvimos que hacer frente a un reconocimiento extrajudicial y eso nos puso el periodo medio de pago en 108 días. El reconocimiento extrajudicial se debe a que las facturas no han seguido los trámites legales establecidos, no se han hecho las propuestas de gasto en tiempo, en forma o simplemente no se han hecho, se han encargado trabajos sin seguir la normativa y eso lo que implica es que no se pueda pagar en tiempo y haya que esperar a un reconocimiento extrajudicial aprobado por pleno y dilata en el tiempo el pago de esa factura perjudicando a los proveedores. Así que imagínate el cambio de 108 días a cerca de 12 días. Es que en ningún ayuntamiento, en pocos ayuntamientos pasa eso. Nosotros a día de hoy estamos al tanto con todas las facturas que han entrado en intervención. Hacienda ha destacado hoy la progresiva reducción del promedio de pago como el resultado de la coordinación de las diferentes áreas municipales y la eficacia en la gestión económica. La paulatina reducción de los reconocimientos extrajudiciales con una tramitación saneada ha permitido también recortar los tiempos de espera. En el 2016 los requerimientos extrajudiciales ascendían a aún más de 1.700.000 euros mientras que en el 2017 se bajaron a 627.363 euros. De ahí se ha pasado en el 2018 a 449.553 euros. Trabajamos en equipo, organizados, se realiza una gestión inmejorable en este ayuntamiento, todos los departamentos son piezas clave en este engranaje que hacen que funcione la maquinaria y a la vista está. 11 días en pagar, eso es inaudito. Nosotros los primeros problemas que nos encontramos es que no querían trabajar con el ayuntamiento. Ninguna empresa quería trabajar con nosotros porque tenían dificultades a la hora de cobrar. Ahora, hoy día, tienen asegurado que se les va a pagar en tiempo y en forma. Entonces, es una garantía para nosotros, para el ciudadano que va a tener los servicios como deben ser, unos servicios públicos de calidad. La ley de contratos te obliga a que en un mismo año presupuestario no puedas tener dos contratos menores con la misma empresa porque eso sería como... estaríamos encubriendo un contrato mayor. Y entonces, el plan de ajuste, una de las medidas que nos puso es que hiciéramos contratos mayores. Entonces, eso lo que hace es asegurar el trabajo a cualquier empresa, ya sea de tarifa o sea de los alrededores, a que durante dos años va a tener un contrato y va a preso unos servicios y va a cobrar por ello. ¿Nos limita la hora de contratos menores? Pues sí, pero es la nueva ley de contratos y eso hay que cumplirla. Eso, independientemente del plan de ajuste que nosotros tenemos, es una ley que es estatal y la tiene que cumplir cualquier administración. Para la Hacienda Municipal es importante seguir ganando fiabilidad en el pago y garantías en el suministro de los servicios públicos. Seguimos finalizadas las declaraciones de los supervivientes de la deflagración del transformador. Hoy es el abogado, de buena parte de ellos, Juan Marín, quien ha comentado para Radio Televisión Tarifa el punto alcanzado en las diligencias previas. Han solicitado la ampliación de los datos recabados sobre el funcionamiento del centro de transformación con nuevos peritajes. Era parte de lo que contaba hoy en Radio Tarifa Juan Marín. Para la defensa, la declaración de los seis supervivientes era también un momento esperado. Aunque traumático en lo personal, las preguntas de jueces letrados han permitido a los afectados contar que vivieron. Juan Marín, abogado de buena parte de los afectados, destacaba hoy en Radio Tarifa que todo ha transcurrido con la normalidad esperada. Esta diligencia, que es la que hemos realizado ayer y antes de ayer, tiene por objeto conocer los hechos de propia mano de las víctimas. Es decir, fundamentalmente se trata de que cuenten qué es lo que sucedió ese día. Y eso es sobre lo que han hablado, sobre lo que han expuesto ellos, su visión de lo que sucedió ese día. Y evidentemente es un hecho traumático y el tener que revivir aquellos graves momentos, aquel incidente de tal envergadura, de tal seriedad, es algo que afecta y entiendo que con buen criterio el juzgado ha dejado pasar un tiempo más que prudencial para que podamos abordar el tema y tratar sobre ese asunto con la tranquilidad de haber transcurrido ya un tiempo considerable. El equipo encargado de la defensa de los afectados ha reclamado que se amplíe la investigación del funcionamiento del centro de transformación. Se ha admitido la realización de un nuevo peritaje sobre el transformador siniestrado. La defensa ahora mismo nosotros estamos en un expediente en el que por una parte a estancia del propio juzgado se han practicado una serie de diligencias y nosotros hemos solicitado del juzgado que se practiquen otras. Hemos considerado que algunas de las que se habían realizado no eran lo suficientemente esclarecedoras o no se había abordado digamos con mayor profundidad determinadas cuestiones y hemos pedido que se hagan esas nuevas diligencias que se pidan nuevos datos nueva información fundamentalmente de carácter técnico para comprobar y para poder realizar una información pericial sobre el funcionamiento del centro de transformación. Nuestros ingenieros colaboradores que están trabajando con nosotros en el expediente pues necesitan conocer determinados datos y hemos pedido la colaboración del juzgado para que esos datos se vayan facilitando. Al igual también hemos pedido poder acceder al centro de transformación y al transformador para realizar también de propia mano una analítica una comprobación de esos elementos del transformador para ver el funcionamiento que tenía y las posibles causas de esa desflagración. en esa línea en la que estamos ahora mismo y bueno con colaboración por parte del juzgado como no puede ser de otra manera aceptando esas diligencias y con colaboración también de a todas las personas o entidades o organismos a los que se le está pidiendo y se le está requiriendo que aporten nuevos datos. Las diligencias previas continúan ahora con nuevas declaraciones de testigos. Empresas de mantenimiento de Endesa y el hotel técnicos municipales y responsables del centro de riesgos laborales están citados para el 20 de febrero. Bueno, el próximo 20 tenemos a algunos testigos por una parte tenemos al responsable de mantenimiento del propio hotel tenemos también a las empresas que realizaban el mantenimiento del centro de transformación algún técnico municipal del ayuntamiento también va a comparecer y el técnico de prevención de riesgos de la Junta de Andalucía que es quien en un principio ha evacuado un informe que digamos apunta ya a las causas de la desvalagración el por qué sucedió estos hechos. Entonces son testificales que se tendrá que practicar abordaremos los temas que consideremos de mayor relevancia para esclarecer lo sucedido y bueno su versión su aportación de información en esa declaración pues entiendo que si son más significativas son importantes para el transcurso de la instrucción de este expediente. La instrucción previa sigue su curso en el juzgado número 4 de Algeciras. De la mano de María Jesús Vargas nos adentramos de nuevo en la próxima Feria de Orientación Académica y Laboral. La Asociación de Empresarios de Tarifa tendrá expositor y conferencia. Lo vemos. Hola, muy buenas noches. En el día de hoy quería venir a daros una noticia que está dirigida más bien a los alumnos de los últimos ciclos de formación del instituto en los que estén en bachillerato o hayan terminado ya la formación ocupacional de los ciclos que existen aquí y los grados superiores que existen aquí en Tarifa y es una acción que está encaminada a que los chavales que hayan terminado su formación académica pues puedan saber cuáles son las alternativas que se les presentan una vez que salen ya al mercado laboral dejan ya la educación la educación reglada y van a salir al mercado laboral pueden salir en busca de otra nueva formación pueden salir en busca ya de un empleo específico para formar una empresa en el caso de que sean emprendedores etcétera. Por eso este lunes el lunes próximo el día 11 de febrero se ha organizado una feria aquí en Tarifa de orientación de orientación académica laboral y profesional es una feria que lo que se va a intentar es ofrecer a los jóvenes que han terminado como hemos dicho este ciclo formativo y salen al mercado laboral se les va a ofrecer información sobre todas aquellas posibilidades que tienen a la hora de establecerse ya en el mundo del trabajo va a haber cuatro escenarios muy diferentes y con un contenido muy distinto cada uno de ellos todos encaminados a ofrecer información valiosa a estos jóvenes y os voy a explicar cuáles son cada uno de estos escenarios va a ser uno de ellos la casa de la cultura allí van a haber stand de distintas de distintas organizaciones normalmente de carácter arreglado para formación y que la persona que haya terminado su estudio si quiere continuar formándose o aparecer una especialización de cualquier actividad que quiera empezar a realizar allí van a estar representados tanto la universidad de Cádiz como la universidad a distancia la cámara de comercio el CADE que es un centro de apoyo al desarrollo empresarial por si alguno de ellos quiere iniciar una actividad empresarial crear su propia empresa también estará como hemos dicho la cámara de comercio y la asociación de empresarios de tarifa vamos a estar allí también ofreciendo información de cuáles son aquellas profesiones que más se van a pedir dentro del ámbito empresarial de tarifa o cuáles son las empresas que más encajan dentro de nuestro tejido empresarial nosotros vamos a ofrecer información y todas estas entidades que os he mencionado información muy valiosa para el joven otro de los escenarios además de la casa de la cultura va a ser la casa de la juventud allí va a haber personas pues tanto de bomberos de las fuerzas armadas de la guardia civil de la policía todos ellos también van a ofrecer información para aquellas personas que quieran encaminar su actividad profesional dentro de estos fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y también van a ofrecer que dan información cuáles son los requisitos las oposiciones en que consisten etcétera para aquellos jóvenes que quieran tener información en este sentido por otro lado existen otros dos otros dos también otros centros de información dentro del pueblo que van a ser la cárcel real y el teatro Alameda en la cárcel van a aparecer otro tipo de asociaciones asociaciones de teatro a sanzul otro tipo de asociaciones que van a ofrecer también información sobre otro tipo de salida también para la juventud y en el teatro Alameda también va a haber unas charlas importantes para sobre todo cómo encarar el futuro profesional una vez que terminan la formación reglada comentaros que también el mismo lunes por la mañana y en la Casa de la Cultura que es el primero de los escenarios que os he comentado se van a dar dos charlas uno por parte de la por parte de la asociación de empresarios y también por parte de las asociaciones empresariales de la comarca se van a dar unas charlas pues informativas y van a ser bastante importantes para los alumnos esclarecedoras de qué es lo que pueden los recursos que tienen a la hora de formarse en nuestro entorno más cercano explicaros que esto está dirigido en principio a los jóvenes pero no es no es a mí me parece que también es importante que sepan que lo tanto los padres o como otras personas que existan aquí en el municipio que estén interesados en poder ofrecer a los jóvenes esta información que acudan a esta feria que acudan a estos recintos para poder tener información sabemos que los padres o otras personas que estén involucradas dentro del proceso de formación de los jóvenes pues los padres también son un elemento muy importante a la hora de acompañar a los jóvenes a tomar decisiones a la hora de ver cuál va a ser el futuro empresarial por lo tanto a los padres a las personas que puedan influir de alguna manera en los jóvenes a la hora de tomar decisiones en su futuro profesional decirles que está abierto para todos esta feria y que como digo va a ser el día 11 de febrero el próximo lunes y va a estar dirigido a todos aquellos jóvenes que salgan del periodo docente y vayan a entrar en el mundo laboral o quieran formarse de manera más específica esperamos que sea esta información de vuestro interés que acudáis a esta feria que nos parece muy interesante y esperando que haya sido de vuestro interés me despido hasta la semana que viene un saludo y muy buenas noches la segunda de las pruebas de las oposiciones a la policía local sobre conocimiento se celebrará el próximo jueves 14 de febrero a partir de las 4 y media de la tarde en el CEP Nuestra Señora de la Luz así se recoge en el acta del pasado ejercicio físico publicada ya en el tablón de anuncios del ayuntamiento y disponible en la web municipal laitotarifa.com apartado información pública recursos humanos el proceso selectivo convocado por el ayuntamiento en la oferta de empleo público del 2017 comprende la cobertura de las plazas vacantes en la jefatura de la policía local ya se conoce el listado de los aspirantes actos en la prueba física son 79 de los 84 presentados finalmente al primer examen de las oposiciones convocadas por el ayuntamiento de tarifa para cubrir dos plazas vacantes en la plantilla de la policía el próximo examen ya tiene fecha y hora será la prueba de conocimiento y se celebrará el jueves 14 de febrero por la tarde a partir de las 4 y media en el centro educativo de educación infantil y primaria Nuestra Señora de la Luz continuará así el proceso selectivo emprendido en la oferta de empleo público del 2017 para cubrir dos vacantes en la plantilla de la policía local el sistema de acceso por oposición libre y el pasado 5 de febrero se celebrará la primera de las pruebas el examen de actitud física en el estadio municipal López Púa con el asesoramiento técnico de un equipo de árbitros de la Federación Andaluza de Atletismo se midió la resistencia y agilidad en un circuito que incluyó carreras de 50 metros y un kilómetro saltos en vertical flexiones en suspensión lanzamiento y otros ejercicios en cada uno los candidatos tuvieron que alcanzar unas marcas mínimas unos anuncios publicitarios y enseguida continuamos y retomamos Tarifa Noticias desde Centro Auditivo Audiosur agradecemos al pueblo de Tarifa y su término municipal la acogida que hemos tenido en nuestra apertura en Audiosur hacemos estudios auditivos completos y gratuitos revisamos su audición y nos adaptamos a su presupuesto pruebe sus audífonos sin ningún compromiso disponemos de audífonos de última generación recargables hacemos tapones anti agua y anti ruido a medida porque una buena audición puede cambiarte la vida venga a vernos Centro Auditivo Audiosur en la avenida Andalucía desde 2006 en la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro nueva colección de conjuntos en oro y plata para lucir bellísima y como siempre nuestra selección de detalles para bodas bautizos y recién nacidos a unos precios que no podrás creer además ahora en Villatoro relojes marea desde 14,95 euros y Audit en relojes lotus y festina no te lo pierdas como siempre y desde 2006 en la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro te esperamos en la avenida de Andalucía muy pronto conoceremos la vida según nuestros escolares Zagalandia estreno próximamente en RTVT Mascota Sana es una empresa integrada por veterinarios biólogos y amantes de los animales ofrecemos productos para mascotas de las mejores marcas internacionales filtrando el mercado de productos queremos ayudar aportando un conocimiento profundo del animal ofreciendo a nuestros clientes un servicio excelente tenemos cuatro tiendas repartidas por Mallorca Madrid y Tarifa Mascota Sana animales de compañía que disfrutan de buena salud podrás encontrarnos en el polígono de la vega junto a Maxi Día y en nuestra web www.mascotasana.es En Carnicería La Artesana disponemos de una gran variedad en carnes y productos elaborados disfruta de nuestra selecta gama de carnes ibéricos y terneras retinta prueba nuestras hamburguesas chorizos morcillas y de nuestro lomo hígado y zurrapa en manteca deliciosos realizamos a diario nuestros productos elaborados para que los disfrutes en casa con la máxima calidad y frescura san jacobos pimientos rellenos lagrimitas bombas carnicería La Artesana en calle Almadraba junto a Clínica Dental Beardo teléfono 956 68 32 04 Muebles Moreno profesionales del montaje desde 1975 disponemos de un gran surtido de mobiliario artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar servicio rápido y profesional financiamos hasta en 24 meses sin intereses montamos cocinas diseñamos sueños nos encontramos en el polígono de La Vega en calle Castellar de la frontera parcela 118 teléfonos 956 68 14 02 o 667 926 564 continuaremos con nuestro informativo justo tras nuestra pizarra informativa hasta ahora hasta ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.